El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Estamos en nuestro segmento Pequeñas Voces. El día de hoy vamos a estar abordando un tema muy importante porque estaremos hablando sobre la importancia de conocer nuestros derechos. Así es, Lindsay, y para eso tenemos una invitada súper especial, Bianca Corea, técnica de comunicación de EDUCO. Bueno, yo pienso que es muy importante que sepamos sobre nuestros derechos porque así todas las demás personas nos pueden respetar. Pero Bianca, cuénteme, ¿qué hacen los niños y niñas para que se respeten sus derechos? Bueno, gracias por haberme invitado, me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes. ¿Y qué están haciendo los niños y las niñas? Es una muy buena pregunta porque yo creo que no solo es responsabilidad de los niños y las niñas, sino que de todo en general, de sus padres, sus hermanos mayores, sus docentes, de todo en general, de que sigan promoviendo los derechos desde su casa, que es la primera escuela que ellos tienen. Entonces, ¿pero qué están haciendo? Al menos con los niños y niñas que nosotros trabajamos, ellos están participando activamente en su comunidad, están haciendo incidencia, están dando a conocer a sí mismo también dentro de su hogar, su casa, su escuela, y de esa forma ellos van dando a conocer y que se respeten sus derechos. Entonces, es empezar con ese cambio poquito a poquito que puedan ir dando a conocer. Pero es importante que cada uno de ustedes se apropie, conozca, para que así ustedes puedan transmitirlos también. ¡Qué bueno, Bianca! Los niños, niñas y adolescentes en el 30 aniversario de la Convención sobre el Derecho de los Niños aplaudieron las mejoras que hay en la escuela, la salud, la protección, pero sobre todo el derecho a la participación. Bianca, ¿qué piden los niños para el cumplimiento del derecho a la participación? Bueno, en el 30 aniversario, las niñas y los niños alzaron sus voces y le dijeron que lo principal que ellos necesitan es que sean escuchados, que hayan espacios donde ellos puedan opinar sobre temáticas que les están afectando y que también afectan a su familia, a su entorno y su comunidad. Lo que ellos están pidiendo realmente es que lo escuchen, que realmente sea una escucha activa y que no solamente digan, sí, yo sé lo que pensar, yo sé lo que querer, sino que sea esa escucha activa, ya sea en su casa, así mismo en la comunidad y sobre todo también en la escuela. Las niñas nos contaron que hay que contar con varios espacios en distintos ambientes, ya sea en la escuela o en la comunidad, para así que se cumpla el derecho a la participación. Cuéntenos, Bianca, ¿por qué es importante que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos? Yo creo que es fundamental y cada uno de nosotros deberíamos preocuparnos por promover y por dar a conocer los derechos de los niños, porque esa etapa en que comienzan a desarrollarse, comienzan a formarse y van siendo ciudadanos totalmente activos, ciudadanos que pueden opinar, dar su pensamiento y de una forma más amplia y crítica, entonces yo creo que eso es necesario. Es necesario que ustedes conozcan, que se empoderen y así puedan transmitir esta información a otros, porque van a ir creciendo, van a ir aportando en la sociedad, van a ir generando cambios, que es lo que más se necesita, entonces yo creo que esa es la principal razón de que puedan ser agentes activos en la sociedad. Sobre el derecho a la participación, los niños y niñas han dicho que se sienten súper felices sobre ese derecho, pero para eso vamos a ver un reportaje de una niña que se siente súper emocionada de haber estado en el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, así que ¡vamos a verlo! Acompáñenme a conocer a Saray, una niña que tuvo una magnífica experiencia en el 30 aniversario de la Convención del Derecho del Niño y la Niña. Ellos nos comentaron que es muy importante tener más espacio en la participación y que los niños de las zonas rurales tengan más acceso a la educación. ¡Vamos! Hola Saray. Hola, María. Contame cómo te sentiste al participar en el 30 aniversario de la Convención del Derecho del Niño. Muy bien, porque niños y niñas participamos y los jóvenes también se están preocupando más por los derechos de la niñez. ¿Y qué aprendiste? Bueno, aprendí demasiado y bueno, tuve la emoción y tuve la gratitud de ser panelista en la Convención de los Derechos de la Niñez. Saray, tras su participación en el 30 aniversario de los Derechos del Niño, aprendió que es importante que las niñas y niños conozcan sobre sus derechos. Me pareció muy importante porque algunas veces compartíamos y solo compartíamos durante dos comunidades, tres comunidades con nuestra organización. Y ahí compartimos con muchas comunidades y muchas organizaciones. Bueno, el aprendizaje que tuvimos, bueno, cómo se respetan los derechos, cómo debemos de hacer los deberes, sin agresiones, todo con paciencia. Además, resaltó que los niños y niñas de las comunidades rurales tengan mejoras y avances en la educación. Estamos haciendo diferentes capacitaciones porque a nosotros nos imparten capacitaciones, pero nosotros las impartimos a los demás niños de la escuela. Y pedimos que estas capacitaciones siempre sean dadas para los niños nicaragüenses porque es muy importante para nosotros. Para Niños Cámara Acción, María José Bonilla Canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que buscan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Luego de haber visto este reportaje, queremos que nos comente para qué es fundamental que los niños y niñas hagan suyo el derecho a la participación. Yo creo que la principal razón por qué deben hacer suyo este derecho es porque se necesita escucharlo. Es porque en aquellas temáticas que hablan los adultos que afectan a la niñez o que tiene que mejorarse, qué mejor que sean ustedes en su viva voz que nos transmitan qué es lo que quieren, qué es lo que desean o qué se tiene que mejorar. O que queda aún por hacerse para que realmente ustedes sientan que se están cumpliendo sus derechos. Entonces es fundamental que sean los mismos niñas y niños que transmitan esa información, que puedan dar su opinión y que se tomen en cuenta. Entonces yo creo que eso es fundamental, que ustedes mismos conozcan la importancia que tienen que participen activamente y que los adultos también nos demos cuenta de esa importancia. Bueno, ya para finalizar nuestro segmento Pequeñas Voces, le tengo una pregunta. ¿Cuáles son los retos que tienen los niños, niñas, adolescentes con cuanto al conocimiento de sus derechos aquí en Nicaragua? Yo creo que el principal reto en nuestro país es quitar esa visión o ese pensamiento adultista. Que creemos que sí, estamos haciendo las cosas por los niños y por las niñas, pero de repente desde cosas pequeñas que hacemos en nuestros hogares ya no estamos tomándola en cuenta. Decimos que trabajamos por la niñez o que simplemente decimos, sí, yo respeto los derechos de los niños en mi hogar, con mi hermanito, con mis hijos, con mis primos o en el ambiente que me desarrollo, pero a veces realmente no lo escuchamos. Entonces es poder abrir más la mente, podernos dar cuenta que es necesario que ustedes conozcan sus derechos, que ustedes participen y no solo quedarnos enfrascados en lo que piensan los adultos, porque a veces pensamos que los adultos ya sabemos todos, pero a veces uno olvida que también nosotros fuimos niños y fuimos niñas. Entonces es recordar eso y quitar esa mente tan cerrada, tan adultista y podernos realmente poner como ustedes, poner también a nuestra disposición, el ayudarles, apoyarles y elevar la voz de ustedes mismos. ¡Qué súper, Bianca! Y le agradecemos un montón que nos haya acompañado. Y bueno, este fue su segmento Pequeñas Voces. Vamos a una pausa comercial, no se muevan de ahí porque ya regresamos con más de... ¡Niños, Cámara Acción! El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.